Amigo Jerry Vásquez, saludándolos, desgraciadamente nos quedamos atorados aquí en la montaña, ni con cadenas quiso subir este camión, pero ni modo ya que así nos tocó, ahora están las cadenas, pero no, no subió, aquí estamos, desgraciadamente estamos en un lugar un poquito peligroso, es bajada, mucha nieve, demasiada nieve, no deja de nevar toda la madrugada. Bueno mi gente, ahí los dejo, bendiciones para todos, vamos a ver aquí les viene el tow truck en la grúa para sacarnos de aquí, bueno saludos, bendiciones.